de Noticias LPG, esta es la información más reciente que les tenemos preparada. Un agente de la Policía Nacional Civil, identificado como Noé Francisco Asencio, fue asesinado por presuntos padilleros cuando salía de una iglesia donde se congregaba. La víctima se encontraba de licencia al momento del ataque. Con Asencio ya se contabilizan 22 agentes que han sido asesinados en lo que va de 2018. Las autoridades policiales dijeron que hay 14 personas detenidas en vías de investigación por la muerte del agente. El ministro de Defensa, David Munguía Payés, confirmó este miércoles que hay una investigación dentro de la Fuerza Armada sobre un supuesto caso de abuso sexual a una mujer que actualmente está de alta en las fines militares. Munguía Payés no brindó mayores detalles del lugar en el que se dio el caso, ni cuántos son los militares acusados, pero sí aclaró que están trabajando para poder determinar lo que pasó. Las versiones son un poco diferentes, ¿verdad? Lo que dicen las personas que han sido acusadas es que a lo largo del tiempo tuvieron alguna relación sentimental con la víctima. Y la víctima todavía sostiene de que fue obligada a mantener ese tipo de relaciones. Pero hasta el momento no tenemos en forma definitiva la idea totalmente clara de lo que sucedió. Siempre en un tema relacionado a la Fuerza Armada del Salvador, las autoridades detallaron que son más de 600 los miembros que han sido separados de la institución desde el 2010 por tener vínculos con pandillas. El ministro de Defensa, David Munguía Payés, añadió que solo en 2018 han sido separados 23 miembros, pero enfatizó que el número ha bajado en relación a años anteriores. Llevamos una cuenta desde el 2010 a la fecha de aquellos que de alguna manera se les ha comprobado que tienen algún vínculo con el crimen organizado o particularmente con las pandillas. Llevamos 638 personas que hemos separado. En este año son aproximadamente 23. Al menos 200 migrantes de las caravanas centroamericanas que se encuentran en la zona fronteriza de Tijuana han solicitado al Estado de México ayuda para regresar a sus países. Según el Instituto Nacional de Migrantes en México, el martes 105 migrantes fueron trasladados en un avión de la Policía Federal hasta la Ciudad de México, desde donde serían trasladados en autobús hasta la frontera con Guatemala. El lunes fueron deportados vía terrestre 98 detenidos, en su mayoría hondureños, que presuntamente participaron en los altercados con la policía para lograr cruzar la frontera estadounidense. Muchas gracias por habernos acompañado y los invitamos a estar pendientes de nuestra cápsula Departamento 15 al aire y de nuestras redes sociales. Por supuesto, nos encontramos mañana como siempre.